bueno, si es el rico baño no, no, es el baño le voy a hacer una pregunta a la Yosel porque es la más cangre cangre de la cringra yo seré a vos que te gusta comprar de todo no te gusta, no soy pobre no, soy pobre acabadísima, soy buenísima, para borrar, soy malísima mira, que ha sido la peor compra que has hecho en tu vida pero la peor que te arrepentís y decís, por qué pues mira, que yo haya comprado porque me vieron más delgada de lo que era pero porque es muy grande no, broma, fíjate que fue una cosa que pedí por eso a veces no es bueno arriesgarse a pedir cosas por línea porque pedí unas cosas que según que eran para las pelejas y así, y a la hora de la hora pues nada entonces, de eso sí me arrepentí bastante gracias a Dios no era así algo que caro pero no pasaba de mil ajá y este, ajá y este y una vez que pedí bueno, una muchacha publicaba ropa yo le pedía y le pedí y a la hora de beberla nada a la hora de tenerla conmigo pues nada entonces creo que junto con la Mercia habíamos pedido y la imagen era bien preciosa era la imagen de tiendas de tiendas la ropa sí o sea, la foto sí era real sí existe la ropa pero ellos la fotocopiaban entonces, este traía aquí como un detalle abierto y traía una de las situaciones la iba acomodando pero toda la personalidad la quedaba descubierta descubrida y según que quedaba acababa en el centro de los pechos y a mí me quedaba por aquí y el era short ajá, tenía un short y era abierto y era vestido y yo, ay, que algo pero que te costaba la gala con todo esperame ahorita ajá entonces era más transparente que la vista normal ajá puedes decir que como que igual yo compré un vestido como que era tela el shortcito era como que era de uno más largo que de otro este el que se suponía que tenía que quedar aquí el abierto de la espalda ajá me quedaba apando o sea que me tapaba una pierna y la otra me quedaba bien descubierta de aquí atrás el zíper era muy grande como que lo de la espalda se paraba o sea como que a la hora de ponérmelo y acomodármelo me hacía un bordito o sea el zíper iba arriba levantaba y quedaba así no sé si me entiendo porque era tela ajá porque era una tela de sebasta y el zíper duro no era normal pero el zíper era más diferente el color de la tela entonces a veces uno sí puede pedir cosas que sabe que tal vez tiene confianza en las páginas o ya sea las personas que publican pero una prima mía pidió unas cosas y le dije primero pedí una algo o sea para que vos veas qué es lo que te van a vender y si vos ves que lo que publican es lo que venden o sea ahí uno lleva con la confianza pero hay personas que a veces publican y alegan que son las cosas originales y nada que ver y este yo siento que en este fíjate que hay mucho tipo de personas pero yo siento que así o sea es feo porque uno le da la confianza de comprarles al instante va y uno se lleva las decepciones que las cosas a veces no tienen nada que ver entonces pierden clientela y hay quienes que llegan al grado que hasta publican que les vendieron cosas pero yo digo así va como tanto hacer eso no simplemente ya no lo vuelvo a hacer ya porque no hay necesidad de hacer gran escándalo pero hay personas que sí este publican les publican que esto me vendieron así que no se las recomiendo pero pero como casi la mayoría de cosas siempre las he comprado así que yo las he las he visto y las he tocado o sea que no te sirve el conjunto no era cuando te sentaste se levantaste se hizo la gran bolsa así como para abajo como la tela tiene que medio le haces así y ya le queda ya se estira pero mira que feo este pero pero de allí si ya no ya no volví a comprar igual que un suéter que compré yo como tipo sí pero son cortitas como que es edredón a mí ajá y que fíjate que yo siempre lo he dicho va que uno se arriesga demasiado va a comprar en un incluso hay personas que han tenido malas experiencias que depositan el dinero de lo que van a comprar no a las manos y ya no le responden o sea ya no hay vuelta atrás de ese dinero por eso a veces cosas demasiado o sea cosas ya uno se tiene que asegurar que sean tiendas de confianza tiendas de confianza y a veces puedes notarlo ya sea en cuántos seguidores tenga que tantas personas los comparten porque cuando son con personas que iban a comprar ajá y yo por eso a veces siempre pregunto si alguien la conoce o algo así porque pues sí me auguro que a todos nos cuesta ganar el dinero y para que vengan otros y solos se quieran aprovechar de eso pues tampoco si sea feo creo que todos merecemos que sean legales si porque mira yo compré un vestido que yo se lo vi a una bicha y yo dije que bonito pues va ahí va la cangrejita a pedir el vestido como que es volado de manta y el volado como que te cuesta no se mira a nosotros nos pasó que encargamos unos vestidos y nos salimos una tela marra la fástima compra una es que la fátima a comprar simplemente porque le gustó y no se averigua de si es algo o sea si le van a vender ah viene la pobre fátima como que son batillas ella se va a encargar las cosas mayoría porque le gustó no pero yo en ese sentido fíjate que yo sí creo que soy como impulsiva demasiado para comprar yo si algo me gusta yo lo compro y si tengo dinero pero voy a decir que voy a estar pidiendo y pidiendo cosas así cosas que solo veo que las publican a pedir no sé mucho de eso por ahorita pues no sé después pero sí solamente eso y de ahí nada más así que yo te voy a decir sí me arrepentí creo que fue la peor compra de mi vida hasta el momento pero te arrepentí estás al mamá por eso me arrepentí pero sé que no gasté dinero bastante de verdad y quién más quién más ha hecho una compra una mala compra fíjate que creo que la mayoría tal vez nos ha pasado que hemos pedido algo un ejemplo un vestido que valga $25 y te venden a vender uno de una tela de los que te venden a $5 porque a la Fátima le pasó a la Fátima le pasó que en el mercado a veces venden vestidos de $5 bien o sea lechura bien bonita pero son telas fíjate que esa es otra cosa yo seguía una página cuando estábamos en la cuarentena yo sí veía bastantes páginas de ropa pero no suelo por verlas en Instagram unas camisas bien bonitas y yo les preguntaba o no puedo preguntar el precio ay disculpen deja a alguien ver el video de las tigresas de esas que preguntan y no compran sí yo soy hola me presentan yo les preguntaba precio y yo compro lo que quieras mentira les da yo precio entonces a veces vas a agregar unas camisas que en los mercados las venden a 10 ellos las venían a 20 a 25 entonces yo sé qué cara pero yo comprobé algo en los mercados a veces pueden venderte un pantalón de cierta marca que son réplicas porque yo compré uno que era de la misma marca y no lo compré así sino que fue en otro lugar y me salió bastante buenísimo incluso la tela bien diferente y estilos diferentes y en los mercados te ofrecen a menos precio pero sabemos que una vez y se te arruina bueno si lo sabes aunque a veces en los mercados hay cositas buenas ajá porque si también tiene mucho que ver qué tanto cuidar por las cosas porque si los lavas con cepillo a lo brusco y los tendes como sea ya el pantalón se te va tirando pero si yo siempre lo siento con ganchitos los lavas bien despacito para que no se me entiende y este y es cierto a veces en los mercados se ofrecen algo con menos precio pero tal vez puede ser como una réplica o sea como la imitación de esta ropa este no siempre va a ser la original pero si se encuentran cosas baratas y bonitas aunque fíjate que yo ahí pero el mercado al otro lado hay una tienda que venden ropa así como como que vos decís que las copian y todo pero bien bonitas y bien baratas a 5 dolares si vos tenés paciencia para ver y buscar cosas puedes vestirte bonito y barato es como en las usadas en las usadas vos podés vos podés vos podés comprar ropa que tiene que tiene una marca pero ya de segunda va pero de igual manera así como así como a veces porque yo compré un vestido que es de una página de ropa así que se compra en línea y la página no es de aquí de estos países y yo lo busqué en la página pero ya no aparecía quizás ya habían agotado lo compré en una usada y di 8 dólares es uno verde que tienen por ahí de aquí y ese sí me ha durado y la tela tan bonita imagínate ya es de segunda pero se ve como nuevo y ahí estoy yo siento que al saber buscar y al tener paciencia puedes encontrar cosas bien bonitas y que te saca como a 2.000 dólares el envío y todo no te digo yo en la usada ajá en la usada en la ropa de segunda yo creo que la mayoría hemos ido a la gachón ay no y ahí sí encontrás cosas loquitos ese uno eeeh a Dayana le quemó las plantitas y bebé mapa mipi la palapa y a palapa mira no hay que traer una en maceta a nosotras nos puedes pegar nos puedes golpear nos tenemos cobrados pero a las plantas no entonces regresamos regresamos chau chau ¡Hasta la próxima!